¿Qué ha cambiado todo en diseño exterior, en diseño interior, en prestaciones, en confort de conducción? Ha cambiado todo menos el precio. El precio sigue siendo el vehículo eléctrico más asequible del mercado, con un precio de 17.780 euros, que es un precio imbatible, sin ayudas. Somos una marca que queremos hacer las cosas de una forma sencilla, de una forma transparente, y decirle las cosas a la gente como son. Y es verdad que históricamente siempre se habla, va a venir un eléctrico de 25.000, de menos de 20.000 euros. Este coche que cuesta menos de 20.000 euros, sin ayudas, lo vuelvo a decir, lleva ya tres años en el mercado. Es verdad que es el tercer vehículo eléctrico más vendido a particulares en Europa, y creemos que todavía tiene potencial para hacerlo mucho mejor. Las barreras son varias. La primera, el plan Moves es un plan importante, tiene hasta 7.000 euros de descuento, pero hay que adelantarlo. No todo el mundo tiene 7.000 euros para pagar y esperar un año o dos a que se lo devuelvan. Pues nosotros en Dacia hemos decidido adelantar ese dinero, darle un crédito al cliente de ese valor, y que no tenga que devolverlo hasta un año y medio más tarde. Esa es la primera barrera. La segunda es, ¿qué va a pasar con mi coche dentro de cuatro años, cinco años? ¿Cuánto va a valer? ¿Qué hago? ¿Va a seguir valiendo un vehículo eléctrico? Nosotros proponemos un contrato, un alquiler, un contrato de financiación a tres años, y al cabo de esos tres años el cliente puede decidir si me quedo el coche, si lo devuelvo, si lo cambio por otro, y eso nos permite durante esos tres años pagar un alquiler mensual de únicamente 55 euros al máximo. Nosotros pensamos que donde de verdad tiene sentido el vehículo eléctrico es en los coches urbanos, en los coches pequeños. Al tener un coche pequeño, que además pesa poco, necesita una batería pequeña. Al necesitar una batería pequeña, por un lado es más barato, pero por el otro se carga más rápido. Y nosotros preconizamos una carga en un enchufe normal, un enchufe del móvil, a lo mejor con un poquito de protección para que vaya un poquito más seguro, pero con eso es suficiente. No hace falta hacer una gran instalación de una wallbox. Se puede hacer, pero no es absolutamente necesario. En la marca Dacia, primero nos gusta sorprender y tenemos una orientación muy clara a una marca de compartir, de compartir con la familia, compartir con amigos, compartir en el aire libre. Y por eso hemos propuesto esta funcionalidad, esa carga bidireccional que permite cargar una cafetera, cargar un compresor para hinchar una tabla de padel surf, para hinchar unas ruedas, para hinchar una bicicleta. Y es una función que la tiene Dacia Spring y la tienen muy pocos otros coches en el mercado, incluidos coches premium. Para la marca Dacia, estos primeros seis meses del año han sido muy positivos. Nosotros nos concentramos en las ventas a particulares. El año pasado terminamos el año como cuarta marca más vendida a particulares. Este año estamos ya en la número dos. Estamos segunda marca más vendida a particulares en un primer semestre en el que además todavía no han empezado a llegar nuestras grandes novedades como el Dacia Duster o como este nuevo Dacia Spring. ¡Gracias!